Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vengo a ustedes con una noticia sobre Engina Kurek. Engina Kurek se enfermó durante el rodaje de su nueva serie de televisión y asustó a todos. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos antes de pasar a nuestro vídeo. Además, sus comentarios son muy importantes para nosotros. Estaré esperando sus comentarios. Sí, mis queridos seguidores, Engina Kurek se enfermó durante el rodaje de su nueva serie, Asustó a todos. Al escuchar esta frase, sus fans se alarmaron de inmediato. ¿Qué tan serio era el famoso actor? ¿Fue llevado al hospital? ¿Se cancelaría la serie? Para aquellos que se preguntan la respuesta a estas preguntas, la explicaré en detalle en este artículo. En primer lugar, debo decir que Engina Kurek goza de buena salud. Solo tuvo una bajada momentánea de la presión arterial y fue intervenido inmediatamente por la tripulación. No necesitó ir al hospital y después de descansar un rato, siguió disparando. El motivo de este evento es el intenso ritmo de trabajo y el clima cálido. Engina Kurek ha estado ocupado tanto con su nuevo drama como con otros proyectos últimamente, por lo que no ha podido dedicar suficiente tiempo a sí mismo. Además, como la temperatura del aire superaba los 40 grados en el lugar donde se realizó el tiroteo, su cuerpo se deshidrató y su presión arterial bajó. Si bien la enfermedad de Kurek causó gran ansiedad y preocupación a los ojos de toda la familia turca, también trajo los mejores deseos y oraciones de sus amigos cercanos y amados amantes. Aras Violati y Nemli, un conocido actor turco, recordó a los actores la serie que atravesaron durante el rodaje de Girls of the Sun y publicó el mensaje Le deseo a Engina Kurek una pronta recuperación. Por lo tanto, Engina Kurek y su familia sintieron que los corazones interminables de sus amados amantes estaban detrás de ellos en busca de apoyo y oraciones. Esperamos que Engina Kurek regrese a los rodajes lo antes posible. Mis queridos seguidores, que tengan una idea sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. Gracias. 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 Gracias.